Hola, soy Juan de VLMucho, bienvenidos a nuestro canal. Y esto que no veis es el nuevo set de grabación de VLMucho. Os quiero invitar a que lo veáis porque está precioso, está precioso. ¿Queréis verlo? Ya estamos listos para empezar con la nueva etapa en el nuevo set de grabación de VLMucho. Bienvenidos a nuestro canal. Y vamos al ataque. VLMucho